Como ustedes verán, estamos aquí en el patio de Mochotran, en la Japón Maruta, donde pueden ver, bueno, en su mayoría son autobuses del corredor Charles Tegol, o CCH, pero también aquí se guardan los autobuses del corredor Winston Churchill, CWC. Esta chapa perspectiva se puede ver en los demás autobuses. Aquí está haciendo una la maniobra de aparcamiento. Aquí. En esta parte de este de aquí. Aquí tú puedes abordar ambos autobuses, tanto el de la Chulchi como el de la Charles. Como verán, estos son los autobuses del corredor Chulchi. Estos son los del corredor Charles. Todo este lado, este es el área donde están los autobuses del corredor Charles. Vamos a ver. Y aquí es el área de los autobuses del corredor Chulchi. Vamos a ver. Ahí llegó una unidad del corredor Charles. Y aquí se parcan las unidades que van a ser despachadas en ruta. Algo que tú tienes que tomar en cuenta también, que tú puedes pagar vía electrónica con tarjeta del metro. Cualquier tipo de tarjeta bancaria que tenga el logo de wifi. O de pagos en contacto. Y también puedes pagar en efectivo. Así que tienes ambos métodos de pago para que no te quedes. Tiji. Tiji. La década... ¿Qué duro? Tiji. Bueno. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!